¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi pequeño rincón en youtube, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial y hoy os traigo un vídeo diferente, pero que creo que va a gustar muchísimo y es que vamos a hacer un reto chicos, vamos a hacer un reto y vamos a utilizar unas armas muy especiales. De hecho, vamos a utilizar las primeras armas que hemos adquirido en el juego, las armas más noob. Vamos a jugar con todo armas noob que como veis matan, pues tienen de eficacia un 3, un 4, creo que ninguna supera al 5 o ninguna casi llega al 5. Así que vamos a utilizarlas y vamos a intentar matar. El reto de hoy será intentar matar a alguien y matarlo, o sea, no solo intentarlo porque intentar es muy fácil, sino conseguir matar al menos una persona. Así que vamos a escoger primero de estas dos. Vamos a coger esta porque la movilidad es mayor. Vamos a coger esta porque es la única que tengo y no voy a comparar. Igual aquí, en este caso el lanzallamas de francotirador. Vamos a coger este porque solo tenemos uno. Y aquí vamos a coger este. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Vale chicos, ¡ay! Se me ha salido bueno. Ahora vamos a entrar. ¿Cómo lo veis chicos? ¿Creéis que puedo conseguirlo? ¿O sabéis que no lo voy a conseguir? ¿Qué creéis chicos? Dejadlo en los comentarios antes de ver el vídeo porque así luego veis el vídeo y será mucho mejor. Vamos a hacer por eso. ¿Qué queréis? ¿Lucha en equipo o dola a muerte? Yo creo que mejor vamos a hacer lucha en equipo porque nos será un poquito más fácil. Venga, vamos allá al parque temático. Que de verdad me encanta este mapa. Lo juego... Bueno, no mucho pero sí lo suficiente. Vamos allá. Nuestro equipo va perdiendo y nosotros con estas armas seguro que vamos a ganar. O sea, mira. Mira. Bueno, no acertamos ni una. Vamos a cambiar. Vamos a matar. Vamos a matar. Venga. ¿Dónde te has ido? Campeón. Suerte que llevamos... Suerte que llevamos... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha olvidado. Vamos, vamos. Mátalo. Uy, se me laguea. Venga, venga, venga. Venga, venga. A ver, a ver. Ala, ya está. No hay... Vale, venga. Bueno, bueno. Lo conseguiremos, chicos. Yo tengo fe en que va a salir un... ¿Has matado a alguien? Seguro. Venga. Seguro que sí. Vamos a utilizar esto. Venga, muérete, muérete. Muérete. ¿Por qué no dispara esto? Bueno, pues vamos a quemarlo. Venga, algo tendremos que hacer, chicos. A ver, yo creo que vamos a poder... Venga, venga. Es que... Es que esta tiene muy pocas balas. Vamos a... A ver, yo creo que quemarlo es lo más fácil. Venga, venga. Quémate, quémate. Toma, toma, cuchillo. ¡Toma! Lo hemos conseguido. Es que el cuchillo es una pasada, pero este no valía porque ha sido con cuchillo. Así que... Oh, se ha ido. Se ha suicidado. ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Uh! ¡Uh! Si no me han dejado de hacer nada. Vamos a intentar ahora hacer una. A ver, el reto está cumplido. Pero como ha sido muy rápido... Vamos a intentar hacer una, pero sin el cuchillo, porque no tiene gracia. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Oh, lo han matado. No, dejádmelo a mí. Yo lo siento mucho por mis compañeros de equipo, que si ganan... Buah, yo no habré hecho... ¡Hecho! ¡Jolín! Sí, es que no me dejan de hacerlo. Yo no habré hecho nada. Así que... Gracias a ellos, ¿eh? Si ganamos. Venga, vamos a por ese. ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra muerte! Vamos, vamos, matalo a ese, ese. A ese, ese. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Se desconecta. Bueno, yo creo que, chicos, que el reto está cumplido, ¿eh? Vamos a jugar un poco más, que esto ha sido muy rápido, chicos. Yo creía que estaríamos aquí media hora para conseguirlo y no, lo hemos conseguido. Pero claro, la cosa es que estas veces, bueno, 10 puntos menos, da igual. Porque como ya estamos al máximo, da igual bajar de copas, la verdad. Pero como que me dan... Ah, porque hemos perdido, yo, yo pensando. Bueno, hemos hecho tres muertes, chicos. No está tan mal. No está tan mal con estas armas. Además, claro, el problema es lo que decía antes. Es que como estamos jugando con más gente, cuando estoy matando a alguien, mis compañeros se me adelantan y me lo matan por mí. Entonces, claro, la kill se lo llevan ellos. O a veces me la llevo yo, pero es como que la kill realmente no es mía, ¿sabéis? Bueno, yo me entiendo. Ven, vamos, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Toma. Uy, casi. Este, este está... Buah, a punto de morir, ¿eh? Vamos a por él. Buah, ya se habrá ido. Ya se habrá muerto. Venga, venga. Eh, aquí, aquí ha pasado. Venga, venga, dale, dale. No me tires eso. Que justo grabé un vídeo sobre esta arma. A ver, te quemo, te quemo. Pues nada, me matas tú primero. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, chicos, porque el reto ya está cumplido. Ahora estamos como disfrutando un poco de Steve, que me ha matado, que me ha matado. Así como bien, no dice la cosa. Ay, es que no llego. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, otra muerte. Genial. Ves, es que... A ver, vamos a... Uy, me han matado del aire. Tío, yo aún no sé cómo vuelan tanto, ¿eh? Bueno, este porque llevaba el jetpack, obviamente. Pero la gente normal no sé cómo salta tan alto. De verdad que yo tengo las botas y... Hola, mirad eso. Cuando explota aparecen fuegos artificiales. Qué bonito. De hecho, hay una pistola de fuegos artificiales. Sí. No la tengo por eso. Creo que... No sé si vale diamantes o no, pero sí. Hay una. Creo que en premium o algo así. Uy. Vamos, vamos, vamos. Ay. Venga, venga. Venga, venga. Este es nuestro. Vamos a quemarlo. Eh. Vamos, vamos. Ajá. Ahora te pones así, ¿no? Vamos, vamos. Ay, ay. No puedo, no puedo. Ay, qué rabia. Es que... Cuando juegan arriba... Es como que tienen ventaja. Porque es más fácil disparar desde aquí. Mirando hacia aquí. Que no. Mirando hacia allí. Y como el arma que tiene rebota... Pues claro, lo tiene todo. Pues nada. Vamos, muerte. ¿Cómo? Ah, mi T-Rex. El T-Fair. Muy bien, muy bien. Muy bien. Mascotita. De hecho, hablando de mascotas en la nueva Actu... Dicen por ahí... Yo no lo sé porque yo tengo Aios y... Las Actus siempre se actualizan más. Antes para... Para Android. Dicen por ahí que tenemos 10 mascotas nuevas. Y yo tengo muchas ganas de ver las nuevas que vienen. Porque son flojillas, ¿no? Las que no se han tocado. Yo aún no tengo el... El... Uy, asistencia. El unicornio que es el legendario, la mascota legendaria de la primera tanda de actualización. Pero bueno, tampoco creo que la vaya a tener nunca porque, no sé, es muy difícil, chicos. Y como que vamos a matar a alguien. Aquí vamos a matar a alguien. Este chico que se le ve. Venga, venga. Uy. Bueno, chicos, igualmente hemos ganado. Así que GG. Ven, ven aquí. Así que GG, chicos. Espero que os haya gustado. Hemos cumplido el reto. Así que nada, bajad abajo en los comentarios y decidme qué reto queréis que cumpla la próxima vez. Y espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.